El hijo de la exregidora de Celaya, Cristina Villalobos Hermosillo, fue liberado luego de siete semanas de ser detenido por presunta extorsión. El pasado lunes 10 de octubre se realizó la audiencia al joven apodado El Patrón. En ella, el juez interpuso una serie de medidas cautelares no privativas de libertad, consistentes en la prohibición de salir del país y de la ciudad de Celaya, además de someterse al cuidado y vigilancia de su progenitor. El presunto extorsionador seguirá su proceso en libertad, ni tampoco a los agentes de la fiscalía que investigaron el caso, y también le establecieron la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima. Fue el pasado 18 de agosto cuando la Fiscalía General del Estado capturó a los tres presuntos extorsionadores en la avenida Constituyentes de Celaya, cerca de la central de Abastos. Entre ellos, había un menor de edad que resultó ser el hijo de Cristina Villalobos, quien en ese momento era regidora panista del Ayuntamiento de Celaya. El 24 de agosto, el joven fue vinculado a proceso penal por los delitos de extorsión y asociación delictuosa. Además, fue internado en el Centro de Rehabilitación para Menores Infractores de Guanajuato. El Partido de Acción Nacional le pidió a Cristina Villalobos que dejara el cargo y para el 30 de agosto solicitó la licencia. El 31 de agosto, el defensor público del adolescente interpuso el recurso de apelación en contra de las decisiones tomadas en la audiencia inicial, por lo que en segunda instancia se determinó que podía llevar su proceso en libertad. ¿Qué opinas de estas decisiones? Déjanos tu comentario. Gracias. Gracias.